En las calles del Bronx, en Nueva York, en la década de 1970, un nuevo arte empezó a tomar forma, un movimiento cultural que iría a cambiar el mundo, el hip hop. Nacido de la pasión, la inteligencia y la resistencia de los jóvenes afroamericanos y latinos en los años 70, el hip hop se convirtió en el lenguaje de los marginados. El hip hop es un street dance, es un baile callejero nacido en zonas urbanas. Cuando se creó hubo un choque entre culturas, lo que produjo manifestaciones culturales como artísticas. Hoy en día, el hip hop vive y respira en las calles, en los parques, en los centros culturales, en las escuelas y los escenarios. Y es un legado de lucha, resistencia y celebración. Porque hip hop, al final del día, es sobre comunidad, es sobre nosotros. A través de sus movimientos y ritmos, el hip hop se convierte en una forma poderosa de comunicación. A mí el hip hop me hace sentir feliz, fuerte y grande. Para mí el hip hop es una forma de expresarme con mis movimientos, sentirme libre y empoderada y me puede expresar con la ropa también. Cuando bailo, no solo estoy moviendo mi cuerpo, estoy hablando, estoy expresando lo que siento, lo que pienso. Uno de los estilos de danza más conocidos del hip hop es el breaking. También conocido como break dance, nacido en las calles de Nueva York. El breaking es conocido por sus movimientos acrobáticos y su estilo de danza intensamente competitivo. Aquí en la escuela bailamos muchos estilos de street dance como hip hop, locking, breaking, live fit y popping. A mí el que más me gusta es locking. El locking es un estilo de baile que se originó durante el furor de la música funk en la década de los 70. Se caracteriza por tener movimientos rápidos y energéticos. Su base es el bloqueo y de ahí viene su nombre. El walking es un estilo de danza que se originó en los años 70 en Los Ángeles, en los clubes LGBT. Este baile se caracteriza por sus movimientos de brazos y por sus poses. Que están inspirados en las películas de Hollywood de esa década. Cada uno de estos estilos de danza tiene su propio origen y su propio lugar en la cultura de hip hop. Aunque estos estilos sean diferentes, cada uno comparte el mismo espíritu, libertad y creatividad. Cada coreografía es un relato. Una historia contada a través de los cuerpos en movimiento. Puede ser un grito de protesto, una declaración de amor o una celebración de la vida. Y esto es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Cuando hablamos de hip hop no solo estamos hablando de una forma de música. Estamos hablando de una cultura, un movimiento, una forma de vida que ha inspirado a generaciones de jóvenes en todo el mundo a expresarse. A través del arte, la música y por supuesto la danza. ¡Gracias!